Música Quiero disfrutar completa, cobrar todo el tiempo que sea necesario Y que ese momento se quede grabado en mi parecer Y de la zona, que es nuestra experiencia ¡Tenerte a mi lado! ¡Oh! ¡Ah! ¡Van a casa de prima chingao! ¡Esta baila pues! ¡Esta es mi lado baila! Le digo, me gusta la baja pero no la he hecho bailar ¡Esta es el único que viene! ¿Verdad? ¿Usted está acá pues ya volado? ¡Verdad! ¡Vamos! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.